Todos los viernes del año te vamos a estar acompañando con Estilo Punta, un magazine que presenta Punta del Este al mundo, mostrando lugares, arte, moda, gastronomía, tips de expertas y opciones en real estate para vivir en el balneario más top de América Latina. Aquí, desde Punta del Este, Uruguay. Solo por la pantalla de UCL, un canal latinoamericano. Presentado por Solanas.